¿Qué es lo que se está pensando en el Consejo de la Mujer? No hay más casos o antes estaba como más guardado, ¿no? Se está acercando mujeres, familias de todos los espectros sociales. Entonces hay cosas muy puntuales que sí se puede hacer estadística en este momento. Pero si hay más casos, en este momento se denuncia más, eso todavía no se puede saber. Quizás en los primeros años veíamos más una demanda de los sectores más empobrecidos. En cambio ahora no. Ahora, por suerte, y como siempre se dice, no es patrimonio de los sectores con menos recursos, sino que ahora abarca la problemática de violencia a toda la sociedad y se está rompiendo ya con esta idea de que solo la violencia ocurre en familias con escasos recursos. Ahora no. Hay, digamos, como un montón de instancias que facilitan que se dé a conocer. Instituciones como esta, programas de televisión, de radiocomunicación, todo lo que se hace cada año desde la dirección y desde un montón de organizaciones gubernamentales. Y no. El día de la no violencia contra la mujer, eso hace, y nosotros notamos eso, como a continuación del 25 de noviembre, las actividades que se hacen el 25 de noviembre, hay un aumento de consultas acá. Yo creo que se conoce más, pero no es que haya más violencia ahora que antes. El sometimiento de los menores, sobre todo las niñas, o los padrastros, o el padre, fíjate que ese tipo de sometimiento es en el ambiente, en la casa. No es como se decía hace muchos años, cuando yo era niño que decía, tenés cuidado, no hablé con extraños, me decía mi mamá, o a las chicas, a mis amigas. No, el sometedor, el victimario, generalmente está en la casa, en el hogar, en el ambiente, o el vecino que parece el amigo de la familia, o alguien así. Ese es el peligroso. La mayor cantidad de denuncias se reciben después de estos programas, de alguna manera así, particulares sobre violencia de género, o cuando se genera una sucesión de hechos violentos, donde las personas se ven movilizadas y temerosas. En muchas situaciones nos comunicamos con las comisarías cercanas al lugar de los hechos, ¿no es cierto?, si hay una llamada de emergencia, de una situación en ese momento de violencia, lo que hacemos es comunicarnos nosotros tanto con o la comisaría del barrio, o con el 101, inmediatamente le solicitamos un móvil para que asistan, ¿no es cierto?, ante esta situación de violencia. Por ahí una, ellos tener padres con esos modelos, esas formas de ser, ellos hicieron lo mismo, yo no quería continuar de la misma forma, digamos. Creo que aprendí a no prejuzgar, ¿no?, porque, ni a juzgarme mucho yo, porque creo que hay una cultura patriarcal que nos atraviesa, tanto a nosotros las mujeres, como a los varones, que es una cuestión ancestral. Fue un camino de desaprender muchísimas cosas para mí, por eso creo que fue mucho más difícil, porque fue un ida y vuelta en mi vida. Me llevó tiempo, no fue fácil, pero tampoco imposible. Pude largar todo, todo el veneno, y pude ver, y antes de explotar, pienso y hablo. Antes no, explotaba, gritaba, agredía, era violento, porque yo pensaba que el ser violento era pegarle al otro, y no, el ser violento hay mil formas, y yo usé una muy fea, muy artera, ¿no? Y bueno, me ayudó eso, me ayudaron acá, a ver la realidad, a sentarme en la realidad y poder decir, no quiere decir que yo sea un tipo loco, sino simplemente me había desfasado en un montón de cosas. Uno se carga afuera, y como no sabe descargarse, o no sabe poner límite a un montón de cosas, se descarga adentro. Yo creo que a mí, llegar al ministerio, que estuviera siempre lleno de gente, mucha, mucha gente, cualquier día que fuéramos, fuimos cualquier día de la semana, de acuerdo a la semana, lunes, jueves, a distintas horas, y siempre había mucha gente, y había gente con sus hijitas, y decís, uy, qué situación, qué situación compleja. De pronto se te viene muy al frente el problema, porque una cosa es tratarlo atrás de la cámara de filmar, atrás de la cámara de foto, como periodista, y otra cosa es cuando te sacas ese artefacto y decís, mirá la cantidad de gente que tiene algo para denunciar, o que está acá por una situación que evidentemente es negativa, desde ya, creo que fue lo más... bueno, y hubo varios testimonios que fueron... Conmovedores. Sí, como... sí. Primero, a mí parece que involucrarse está muy bien, está muy bien. Desde adentro de un medio de comunicación, desde dentro de un medio de comunicación es más fácil, a lo mejor, para nosotros, porque puede llegar a ser mostrado masivamente, y me parece que eso es muy, muy positivo, muy positivo. Y lo importante es que se pueda repetir el mensaje, lo más posible. Yo creo que el acercamiento... perdón. Yo creo que lo que nos dejó fue un acercamiento mucho más intenso a la temática, por la existencia de... la posibilidad de conversar con testimonios. No capturamos esa realidad desde afuera, de un modo más o menos ascético, sino que decidimos meternos con algo que sabíamos de entrada, que era un poco complejo, como encarar una entrevista con alguien que te dice, bueno, yo sufrí esta situación, o el caso del victimario, yo fui capaz de hacer esto. Y no fue fácil, en ese momento, estar al frente con una cámara, haciendo preguntas a alguien que... Es como complejo, pero asimismo creo que estamos contentas de haber logrado también superar esa situación, involucrarnos de una manera más cercana, siempre teniendo en cuenta cuál era la finalidad del producto como tal. ¡Gracias!